¡Voluntario! ¡Adelante! ¡Ya lo vienes! ¡Voluntario! ¡Adelante! ¡Inchi! ¡No tienes que subir, macho! ¡Y suba un rincón! ¡Inchi! ¡Dale pa'lante ahora! ¡Esquílate ahí, Guille! ¡Eh? ¡Esquílate ahí! ¡No! ¡Sí, pa! ¡Yo no te he visto a ti, eh! ¡Dale pa' atrás! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡No te he visto! ¡Qué chulo de mierda! ¡Venga, venga! ¡No te amo! Otro más adelante. Otro más. ¡Duele la correa ya! ¡Chus, el variador! 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 Porque estaba patinando la correa. ¿Dónde está lavado? ¡Chus, el variador de río!